¡Hola! Hoy día les vamos a enseñar a teñir con nuestra clásica cajita dorada de anilina. Ya vamos a reciclar una polera que está blanca, ya media antigua, entonces la vamos a teñir negra para renovar nuestra ropa. Estos son los materiales. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es disolver nuestra anilina. Para eso la tenemos en nuestro jarrito, taza, lo que tengan en la casa, y vamos a ocupar un poco de agua caliente recién hervida para disolver nuestra anilina. La echamos en nuestra taza, revolvemos muy bien para que no queden grumos, ya que esto después se nos va a notar en nuestra polera teñida que tengamos. Y disolvemos muy, muy, muy bien. Y lo vaciamos en nuestra olla, que ya está previamente con el agua caliente, idealmente pasándola por un colador, para asegurarnos que no nos queden grumos. Luego de eso, revolvemos. Muy bien, para que todo quede bien mezclado. Y depositamos nuestra polera, que previamente antes nos aseguramos de que fuera 100% algodón. Y revolvemos muy bien para que esto quede bien uniformemente teñido. Y aquí la vamos a dejar 15 minutos, tiñendo, revolviendo de vez en cuando. Entonces, ya pasaron nuestros 15 minutos, donde lo teñíamos revolviendo de vez en cuando. Y ahora es el momento de echarle el mordiente, que en este caso es la sal común y corriente que tenemos en la casa, porque estamos teñiendo algodón o fibras vegetales. Cuando teñimos fibras vegetales, siempre vamos a usar sal, pero cuando teñimos cosas que viven del mundo animal, vamos a utilizar vinagre. Entonces, vamos a sacar nuestra polera, nuestra prenda. La vamos a poner en un pocillo para reservar. Y aplicamos media taza de sal. Revolvemos muy bien. Y luego, incorporamos de nuevo nuestra prenda a nuestra olla. Volvemos a revolver y esperamos 15 minutos más, que es lo que nos queda para que nuestra prenda se tiñe bien y se adhiera bien el color. Luego de 15 minutos, que estuvo esto hirviendo, vamos a apagar nuestra cocina y sacaremos nuestra prenda para poder enjuagar. Y ya está lista nuestra colera enjuagada, de color negro, reciclada. Y listo, los invitamos a teñir con anilinas Montblanc la cajita dorada.